Ok, martes 2 de abril, ya estamos en abril. Hoy cumple años Pedro Pascal, cumple Laura Carmine y Paquita la del barrio. Ay, mi querida Paquita, te mando besos y abrazos. Cumpliría Buddy Epson y aniversario luctuoso de Almadelia Fuentes. Y bueno, aquí en la mesa me acompañan Chanik Berman, ¿cómo estás Chanik? Hola mi reina de la radio, ¿cómo estás hermosura? Bien, Teresita Soto, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ya empezamos. Muy primaverales, María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. María Delia, María Delia me gusta más. Sí, casi como. ¿Verdad? Porque así usas tus dos nombres. Sí, sí los uso, casi como Almadelia. Ándale, María Delia. Exacto, muy bien, feliz. Qué bonito, ¿cómo estás? Muy bien, qué contenta. Qué bueno, todas muy primaverales, menos yo. Bueno, tú también vienes de suéter. Bueno. Suéter delgadito. Bueno, pero traes shorts. Chores. Chores y suéter. Y yo traigo suéter, pero no traigo chores. Oye, Max, hablando de Paquita, la del barrio, que cómo tundieron ayer en redes a Shakira. Sí. Porque Shakira dijo que sus hijos sienten que Barbie fue muy castrante en la película. Y que le dijeron, ah, entonces nada más tú puedes ser castrante con los hombres en tus canciones, pero Barbie no. Y se le hicieron pedazos. Otra que ha atacado a los hombres, pues es Paquita, la del barrio, ¿no? O Lupe D'Alessio. Lupe D'Alessio. Sí. Pero qué finura de ataque la de Paquita, ¿no? Ah, es que Paquita los empezó a atacar antes de que estuviera de moda. Sí, claro. Ella fue pionera en el ataque duro. Pero antes de Paquita fue Lupe D'Alessio. Bueno, sí. Sí, sí fue Lupe. Y luego fue Paquita. Sí. Luego fue Paquita. Porque primero fue famosa Lupe y luego Paquita. La de Inano Rencoroso, pero esa incluso la cantaba antes que ella Rocio Curado. Sí, claro. Pero no la habíamos oído en México hasta que no la grabó Lupe D'Alessio. Tienes razón. Que fue un cover del Rocio Curado. Pero Lupe D'Alessio, bueno, siempre de, de, contra los señores. Siempre. Contra los señores. Y teniendo tres hijos varones. Y entonces ahora Shakira se quiere echar para atrás diciendo de que no hay que castrar a los hombres y no sé qué cuando ella ve todo lo que ha dicho de los hombres. Claro. Y Paquita también. Pero las canciones de Paquita me fascinan. A mí también. Rata de dos patas. Bueno. Puta, soy fan. Inútil. Te estoy hablando a ti. Exacto. Soy muy fan. No, me encanta Paquita. Te mando besos, Paquita. Que cumplas muchos más con mucha salud. Sobre todo la salud. Pues, sin salud no tenemos nada. Nada. Pero bueno, les cuento que José Eduardo Derbez ya explicó por qué, bueno, han, han cuestionado por qué no fue al baby shower, este Victoria Rufo. Pues a lo mejor estaba trabajando o andaba en dónde, en Bélgica o dónde. En Noruega. En Noruega. Donde él va a ser el embajador. A lo mejor estaba en Noruega, en el frío. No, y además, lo que ya dijo también José Eduardo Derbez es que su hijo, su hija, no va a llevar el apellido Derbez. No. Ah, no, ¿por qué? Porque Derbez realmente no es el apellido de Eugenio. No, es Salas. Sí, es, ajá. Él le puso a su hijo Badil, por ejemplo, de nombre, de segundo nombre Derbez y a Islina. No, es que Eugenio usó el apellido de su mamá, doña Silvia Derbez. Pero doña Silvia estuvo casada con un publicista muy famoso que era Eugenio Salas, ¿no? ¿Salas? O González. No, Salas. Sí. Entonces, era un publicista muy connotado en esa época. Doña Silvia se casó con él. Ah, sí. Pero Eugenio, cuando empezó a ser famoso, usó el apellido de su mamá, no de su papá. Y se los puso de segundo nombre a algunos de sus hijos. Guau, o sea, se llama Badil Derbez porque Derbez es su apellido. Digo, es un segundo nombre. Es un segundo nombre. Guau, no tenía idea. Y entonces dijo José Eduardo, a mi hijo no le voy a poner de nombre Derbez. ¿Qué genio del marketing es Eugenio? Eugenio González Sala. Entonces, el apellido de Eugenio Derbez es González. González Sala. Bueno, González Derbez. Entonces, él nada más usó el Derbez. Entonces, realmente Badil y todos ellos su apellido es González. O sea, Aislín, su segundo nombre es Derbez. Sí. No, es el apellido. Todos usaron el apellido del papá. Ya. Pero el papá es el de la mamá. A Badil sí se lo pusieron de segundo nombre. Ah, pero Aislín no. No, Aislín no. 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 Bueno, pero el apellido Derbez, o sea, si lo ves como un hombre, es unisex. Es como índigo el nombre de la hija de Camilo, es unisex, tanto para mujer como para hombre. Entonces, la verdad, como dice Delia, o sea, qué magnífico utilizarlo como una mercadotecnia de los Derbez. Pero sí dijo, yo no le voy a poner a mi hija, dijo José Eduardo, el Derbez. ¿Y por qué? ¿No más? Pues, ¿por qué no? Porque ya. Porque él es González. Pues, ¿sí? Es, es, este, José Eduardo González. Rufo. Rufo. Porque le pongo a Rufo, el apellido de la mamá. Luego también siento que en los trámites legales se hace un desastre cuando empiezas a cambiar. Ah, sí. O sea, de que luego quieres un aviso y es como. ¿Con que te falte una letra? No, pero soy Derbez, no, pero. Ay, perdón. Con que te falte una letra, ya con eso ya. Sí, ya. Es un desastre. O si te pones, das de cuenta, M-A en vez de María, ya es otro nombre. Sí. O sea, así es. O te quitas uno de tus nombres. Sí, ya. Ya te dicen, no, es que usted es Carla Berman y no, pero realmente usted es Carla Paola. Sí. Entonces, como no puso el Paola, no es usted. Sí. Exacto, sí. Órale, fíjate, me vengo enterando. Antes se usaba mucho poner de, por ejemplo, Pérez de Iturbe, ¿no? O Pérez de González. Yo era de Berman. Sí, pero entonces cuando te pones de, y en el acta de nacimiento no dice de, entonces es un desastre, porque tienes que cambiar pasaporte, INE, todo. Pero mis escrituras dicen, Anita, Janet, Shanique, Martin Goodman, de Berman. ¿Ese es tu nombre? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú eres Goodman también? Goodman. ¿Eres algo de Max Goodman? Eh, no, pero su mamá de Max Goodman se llamaba Marta Goodman y mi mamá se llama Marta Goodman, se llamaba. Se conocieron desde que llegaron a México huyendo de la guerra. Sí, doña Marta Goodman es mamá, era mamá de Max Goodman. Y de Ceci Goodman. Yo conozco a Max Goodman desde chiquito. Que se casó con la Lungoria. Sí. Y yo. Con la Yaffe. Ajá. ¿Y cómo te decían en la escuela para pasar lista? Anita. Anita, Yanique, bueno. No, me decían Anita la Balatina, horrible. ¿Cómo? Anita la qué? ¿Ubicas eso de... Porque si lo escribes al revés... Se le igual. Se le igual. O sea, Anita la Balatina... Es Anita la Balatina. Es Anita la Balatina. Es Anita la Balatina. O sea, si sufrías bullying. Bueno. Sí. En esa época no se decía bullying. No. ¿Cómo se decía? Se decía... Que te joden. Se decía forjamiento de carácter. ¿Por qué? ¿Cómo molesta? Forjamiento de carácter. De carácter. Bueno, vamos a ver qué dijo José Eduardo Berbez. Exacto. José Eduardo Berbez reveló a la prensa por qué su famosa mamá, Victoria Rufo, no estuvo presente en el baby shower que Eugenio Berbez y el resto de la familia le organizaron a él y a su prometida Paola Dalai. Sí, fue muy lindo. Fue un baby shower muy lindo, muy tierno, que yo disfruté muchísimo y bueno, y toda la familia. Debimos llorar también. Hombre, cómo no. ¿Qué fue lo que te causó ese sentimiento que te originó esas lágrimas? Todo, pues, este... Juanqui, te hola. Pues yo creo que lo que te dice la familia, lo que te dedican, no sé, todo eso, yo que soy bien chillón, pues siempre pega. O fueron palabras hacia la bebé, hacia mí, hacia Paola, muy lindas. Pues evoluciona de muchas formas, yo creo que diario nos caen muchos veintes, estamos felices, nerviosos, no sé, son muchas cosas que entre más se acerca el día, pues más nervioso te pones y más cosas te van llegando a la cabeza. ¿Pero sí puedes decir que tienes un punto de vista sobre la vida diferente ahora que vas a ser padre? Sí, claro, muy, muy diferente. Yo creo que te caen muchos veintes, vas analizando mejor las cosas y no sé, son muchas cosas que van pasando. Y la pregunta del millón, ¿por qué no estuvo tu mamá? Porque se separaron hace muchos años ellos, y son dos familias, entonces va a haber un baby shower de los bebés, un baby shower de mi mamá. ¿Pero te hubiera gustado que hubieran estado juntos tal vez en el baby shower? No, es un baby shower de familias, ya después vendrá el bautizo, cuando venga el bautizo estarán todos juntos. Es raro, porque en el bautizo sí queremos ver así como cuando Verónica se juntó con el loco Valdés, ya ves que teníamos. Ándale, ahí ya lo verán, o chance también cuando nazca. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz, pues ahí está lo que dice con los cervezas, que fue como algo más como espiritual y así, y Vicky le va a hacer otro, y le van a organizar otro, y como dice, pues seguramente en el hospital o en el bautizo, las dos familias se tendrán que juntar. Y se tendrán que ver, obviamente, vamos a corte y volvemos. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo, es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo, es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido. Akira compartió su opinión sobre la película de Barbie y causó polémica. Y es que pese al gran éxito en taquilla que obtuvo la película protagonizada por Margot Robbie, la colombiana no consideró que fuera una película magnífica. Ya que en una entrevista para la revista Alour reveló lo siguiente. Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castrante. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intentan empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de sus posibilidades de ser hombres, proteger y proveer también. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podamos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro. Nos complementamos y ese es el complemento que no debe perderse. Shakira destacó la importancia de trabajar juntos para alcanzar la igualdad y el empoderamiento para todos. Para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto. Bueno, pues estamos de regreso. Ahí está el me gusta y no me gusta de Shakira, lo que contaba Chani hace rato. Pero bueno, fíjense que el doctor Gama es muy amigo de Pato Cabezut. Y ayer se desató esto de que Pato Cabezut tiene una orden de aprehensión por abuso sexual agravado. A menores de edad, sus dos hijas menores que ahorita deben de tener siete y cinco, ¿verdad? Ah, o sea, la demanda es hacia sus hijas. Cuando se divorció, cuando se separó, tenían dos y cuatro. Como tres y cinco, creo. Sí. Y se separaron hace dos años y medio que él lleva sin verlas. Exacto. Entonces, él en cada entrevista decía que lo que quería era ver a sus hijas. Sí, de hecho estaba un juicio, ¿no, Max? Sí, entonces estaba en juicio por, ella le puso una demanda por, ¿qué fue? Por violencia. Por pensión alimentaria. Muy emocional, porque parece que cuando él le encontró hablando con su amante, le gritó groserías, porque ni modo de que le dijera a ella, qué lindo le estás hablando a tu amante. Y entonces ella le habló a la policía y le dijo que él estaba ejerciendo violencia emocional contra ella, y así fue su única denuncia hace dos años y medio, y a él la policía lo sacó de su casa de él, y le quitaron su camioneta de él, y se lo dejaron todo a él. A ella. Entonces ahora el juez tiene una denuncia por abuso sexual agravado. Pero bueno, el caso es que el doctor Gama, que es amigo de Pato Cabezú, habló al respecto, miren lo que dijo. A ver. El afamado doctor Gama, cirujano de las estrellas, sorprendió a los medios de comunicación al revelar que días antes de que la Fiscalía General de Justicia girara una orden de aprehensión contra Patricio Cabezú por el delito de abuso sexual agravado, él tuvo la oportunidad de convivir con el conductor y confesó, el ex de Aurea Zapata ya se encuentra fuera de México. Estuve todo un día completo con él, él se expresó muy bien de su familia. Hablaba como familia todavía. Yo sé que el divorcio es una etapa de duelo y tal vez él todavía estaba entre ese proceso. Y yo todavía le dije, no, pues qué padre. Y me comentó que estaba saliendo con alguien más, pero nada serio, porque él todavía traía como este tema sin cerrar. Yo le dije, círralo de la mejor manera para que no vaya a pasar a mayores. Tú eres grande, tú puedes volver a comenzar y en eso nos quedamos. La verdad, yo lo vi muy tranquilo, sin preocupaciones, pero no se veía venir esta noticia. Hasta nosotros nos tomó por sorpresa. Yo lo vi, pues a mí se me hace un tipazo, la verdad, él muy educado. Pues yo lo conocía nada más como conductor, que los ves en la televisión, pero como persona muy educado. Habló de su familia que no la había visto, pero que todo marchaba tranquilo. Cuando hablaba de sus hijas, ¿cómo lo podías percibir? Muy bien, hablaba de sus hijas, que no las había podido ver, pero que también él le gustaba ser muy responsable. Pero me avisaron que él ya desde el día lunes no estaba ya en México. A mí me gustaría que hablaran, que lleguen a los mejores medios, a los mejores acuerdos, perdón, y que no utilicemos cuestiones familiares. Entonces, fomentamos a terceras personas para resolver este tipo de asuntos, ¿no? Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Pues ahí está, y tenemos un audio de Pato Cabezut, que él subió a sus redes diciendo que todo lo que están diciendo no es cierto. Pero bueno, vamos a oír qué dijo Pato. Ayer dices que te debí en dónde. O sea, ayer con el capitán todavía diciendo que no vas a dejar a las niñas. O sea, bueno, es que ya no tenemos nada que hablar tú y yo, Patricia. Ya no tenemos nada que hablar con el licenciado Jiménez. Para mí es toda una agresión ya a tu persona, todo lo que tú me dices. Todo, todo lo estás formulando, lo estás planeando, tu carta, todo lo que tienes. O sea, a mí, yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo, ni tener una relación contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, no lo sé, no lo sé. Estoy en espera que me digan mis abogados. Ahorita te prometí, le prometí al abogado que hoy no te meto la denuncia de divorcio, ni mañana. Ok. Y mientras que esté aquí estos, ¿qué? 16 días. 16 días. ¿Y luego? No lo sé, Patricia. Pues que me dijiste que no me asustaba. Así es, no te asustes, no te asustes. Va a ser todo como un acuerdo. Porque tú le vas a pagar un abogado, 100, 150 mil pesos, lo que yo le estoy pagando. Y si no llegamos a esos acuerdos que tú dices, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Ellos me dirán. Ellos, porque ellos digan, no lo que tú decidas. No, ellos, yo no tengo... Ese es un audio que se... Ese audio de hace mucho, cuando se estaban separando y se querían poner de acuerdo, y ella dijo, pues yo te voy a demandar por lo que digan mis abogados, ¿no? Por lo que caiga. Entonces, bueno, eso fue de hace mucho, pero ayer él subió a sus redes un audio con respecto a lo que dijo, con respecto a la denuncia que tiene, que se la pusieron ahora en Semana Santa. Que además él se fue de vacaciones como todos nos fuimos. Sí. Porque se la pusieron exacto en Semana Santa. Y se enteró que tenía una demanda por abuso sexual agravado contra sus dos hijas menores de edad, que no las había sido. Que fíjate que mucha gente está comparando el caso con lo que pasó con Héctor Parra. Sin embargo, pues bueno, se tiene que llevar a cabo un juicio y ver también qué es lo que está sucediendo, porque no podemos tomar partido por ninguno de los dos lados. No, 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 claro, nosotros no tomamos partido, simplemente estamos poniendo en la mesa lo que dicen las dos partes. Lo que está sucediendo, claro. Ahora, quiero oír el audio de Pato. Bueno, después del comercial vamos a regresar con Pato Cabezut. También. Bueno, vamos a buscar el audio de Pato Cabezut. Pero por lo pronto, otro que también tiene denuncia es Calimba. Ay, sigue más. Y Calimba se presentó. Pero de una adulta, no de una menor de edad. No, 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 de un adulto. ¿Cuál es la demanda? También por abuso sexual, pero de una chava. Melisa Galindo. O de 40, no sé cuándo tenga. Entonces, pero él sí se presentó en la fiscalía y miren lo que dijo. Trascendió que el cantante Calimba había sido denunciado de nueva cuenta por un presunto delito de abuso sexual, motivo por el cual sería buscado por las autoridades luego de la supuesta víctima presentara afectaciones. Y es que el motivo por el cual supuestamente las autoridades quieren detener al artista es que la fiscalía concluyó que la presunta víctima sí presentó afectaciones tras las supuestas agresiones que el cantante habría cometido en contra de ella. Sin embargo, para despejar toda duda, el cantante se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para solicitar que se investiguen las acusaciones de abuso sexual que de manera pública se han hecho en su contra. Así, acompañado de su abogado, el cantante afirmó para varias cámaras que busca que se investiguen los señalamientos, pues está totalmente seguro que son acusaciones falsas para dañarlo. Así, la usuaria Tumamolabep aseguró que hace algunos años fue acosada por el exintegrante del grupo OB7. Sin embargo, estas fueron las palabras del intérprete. Yo vine hoy a levantar una denuncia, una denuncia de los hechos que se dijeron en mi contra. La verdad es que ya estoy bastante harto. No saben qué cansado es y que estoy agotado, porque además están dañando a mi familia, están dañando mi carrera, que es lo último que realmente me importa. Están dañando a mis hijos, están dañando a mi familia, a mis seres queridos. Es muy tenso. De verdad, no saben lo difícil que es estar viviendo sobre falsas acusaciones. Y creo que lo correcto, y es esto, es venir aquí y decir, demostrar las cosas como se tienen que hacer. Entonces, sé lo que estoy haciendo yo, estoy levantando una denuncia sobre hechos. La mujer detalló que durante una invitación a un evento en casa del cantante, experimentó un intento de agresión mientras dormía y posteriormente afirmó que su amiga fue abusada por el cantante de Tocando Fondo cuando ella fue forzada reiteradamente en dicho lugar. Escuchemos parte de la declaración. Todas las personas que hemos sido víctimas de Kalimba puedan contar su historia. Dejen de tener miedo de que nadie les crea. Yo hoy en día tengo 32 años, pero cuando yo tenía alrededor de 19 años, conocí a Kalimba en una fiesta con otras amigas. Para hacerles el cuento corto, terminé en su casa. Terminamos en su casa en un after y lo siguiente que recuerdo es estar dormida y sentir que alguien me estaba tratando de volteo y era el susodicho Kalimba. Kalimba abusó de mi amiga. Honestamente, creo que ha habido demasiados casos de niñas, de mujeres que han alzado la voz en contra de esta persona. Es por ello que el músico es reiterativo al solicitar a las autoridades que realmente investiguen sobre esta falsa declaración. Por ello decidió acudir hasta la mismísima fiscalía. Para el Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva. Lo que dice la chica es que ellas fueron a una fiesta hace unos años. Ella y su amiga lo encontraron en una discoteca de ahí. Se fueron a una after party en la casa de Kalimba. Y que entonces de repente ella se quedó dormida por mucha copa. Y cuando se despertó, él le estaba metiendo la mano. Entonces ella se paró y dijo, me voy. Y trató de despertar a su amiga. No pudo. Y él la sacó de la casa. Le dijo, te sales de mi casa. Y que entonces ella tocó durante dos horas. En Chedragui, cheparte más. El ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo. Presenta su nuevo disco en vivo. Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión. Su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá. Podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Diri. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Diri Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con él. 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 Con nosotros para hablarnos de las células madre. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlas a todas. Fíjense que hoy traigo un tratamiento que tiene resultados maravillosos para nuestro organismo. Si tú, lo hemos platicado otra vez, si tú no te alimentas bien, inmediatamente se nota en la piel. Cuando empezamos a tener estos malos hábitos de fumar, de beber, nuestra piel se reseca. Por eso necesitamos nutrirla todos los días. Necesitamos un tratamiento que nos ayuda a reparar y a regenerar. Y las células madre tienen una investigación científica muy importante. Fíjate que nos ayudan a reparar todo nuestro cuerpo. Desde órganos, cartílago, tejido, hueso y la piel. Que yo insisto mucho en la piel. A todos nuestros amigos y amigas que quieran tener un cutis mucho más brillante, mucho más lozano. Yo creo que todo mundo queremos, ¿no? Es una piel bonita así como ustedes. Fíjense que este tratamiento, como nos ayuda a reparar las capas más profundas de la piel, eso nos permite tener una piel mucho más brillante, mucho más nutrida, mucho más lozana. Actualmente, por ejemplo, tratamos más de 80 enfermedades. Y es que fíjate que al reparar tanto, nos ayuda enormemente con alguno de los padecimientos, como puede ser en el caso de diabetes. Fíjate que en ese caso en particular, nos ayuda a si tienes, por ejemplo, alguna cicatriz, que te ayuda a repararla mucho más rápido. Y así en más de 80 padecimientos. Actualmente, este tratamiento lo puede tomar toda la familia. No tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios. Es muy sencillo de tomar. Es una cápsula todos los días y con esto vamos a notar una gran diferencia. Además de células madre, contiene nutrientes y contiene antioxidantes. Todo en una sola cápsula. Por eso, al tomarla todos los días, va a mejorar tu calidad de vida. Vas a estar mejor alimentado porque por la cantidad de nutrientes que contiene, pero además las células madre te van a reparar. Tú vas a notar un cuerpo muy diferente, con mucha más energía y con mucha más vitalidad. Yo creo que es lo que todo mundo queremos. Y lo mejor de todo es que siempre te lo traigo con mucho descuento, con mucha promoción, para que todo el auditorio pueda tener unos buenos paquetes, ¿no? Y además con cositas gratis, ¿no? Los regalos siempre caen muy bien. Entonces, tienen que comunicarse, pero ya corriendo al cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Repito, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Ustedes van a poder obtener este tratamiento un año completo. Yo les voy a mandar, pero con un precio muy especial. Ya saben, para aquí tu auditorio tan bonito, Maxine. Y además, yo les voy a regalar otro paquete adicional el día de hoy. Entre los regalos, que siempre peleo para todos ustedes, para que aprovechen, viene un kit de belleza que trae una crema súper reparadora para ponerte todos los días, en la mañana, en la noche. También viene un jabón exfoliante, que este es muy interesante porque trae una serie de ingredientes que van a retirar las células muertas. Y además, una mascarilla con polvo de oro que te va a dejar la piel radiante. Todo este paquete, hasta la puerta de tu casa, te voy a regalar un reloj inteligente con pantalla touch, así como los que tengo aquí en pantalla. Este reloj tiene más de 30 funciones, pantalla touch, lo enlazas con tu celular, vienen los audífonos AirPods completamente gratis, y todo este paquete, además, te lo voy a duplicar. O sea que vas a recibir doble de todos los regalos que acabo de mencionar, por eso tienen que correr a marcar, porque ya sabes que estos paquetes huelan. O sea, Amanda, las células madre, doble. Doble. Y paquete de regalo doble. Doble también, para que vean que los consentimos. Entonces, ahí les doy el número para que vayan marcando 55, 56, 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Y además, los gastos de envío son gratis para ustedes, así que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Está muy bueno el regalo, caray. Bueno, pues muchas gracias. Oigan, fíjense que pasamos a otra cosa, les cuento que Paco Stanley le fueron a preguntar si está de acuerdo con esta bioserie que van a hacer del asesinato de su papá. Entonces, miren lo que dijo. Ahora que la revista ¿Quién? dio a conocer las imágenes del elenco que conforma la serie ¿Quién lo mató? basada en la vida de Paco Stanley, le preguntamos a Paul Stanley qué le parecieron las caracterizaciones de Belinda, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta y Zuria Vega. Y de igual forma, sí le gustó que el actor Roberto Duarte diera vida a su famoso papá. ¿Cómo estás mi Paul? Paul, ¿cómo estás? ¿Quién? ¿Cómo estás? Qué agradable. Siempre es un gusto verte. Déjame subirte. Sí, claro, Paul. Paul, te vemos que vienes muy tarde. Sabemos que vienes muy tarde. Y te vemos que vienes muy emotivo, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo te sientes, papá? Con jet lag, porque vengo de viaje y entonces estoy cansado. Pero muy agradecido con lo que me vayan a preguntar. ¿Así de qué van a hablar? No pienso hablar nada de esto. No me interesa. Anémicamente, ¿cómo te sientes? Cansado. Pero hay que seguir chambeando ahorita. ¿Ha sido difícil soportar estos proyectos, estas noticias, los titulares? No, viajé 10 horas. Entonces estoy cansado. Oye, sobre este proyecto, Paul, sabemos que no quieres decir mucho. Tienes algo que decir ya con las fotos que vimos de los personajes que van a interpretar esta parte. Este proyecto que es Miembros al Aire, lo disfruto mucho. Y la diosera no actualizada. ¿Qué te pareció, Beto? Pero es importante saber tu postura. El actor que va a interpretar a tu papá. ¿Cómo te sientes? Ese actor que va a interpretar a tu papá. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Lo vi muy repuestito, ¿no? Que habían hecho un... Ah, es que venía de vacaciones. Se fue dos semanas de vacaciones. Yo tengo una duda. Pero habían hecho el reto de 21 días, ¿no? En hoy. Sí. Mira, y lo vi muy repuestito. Es que esos retos, la verdad, no siento que sean muy sostenibles a la larga. Te matas de hambre 21 días y luego, ¿qué quieres? Pues comer. Comer y luego vuelves a engordar. Viene el rebote. Nada no sostenible, pues va a funcionar, yo pienso. Pero me queda la duda. Por ejemplo, las series a veces que hacen, por ejemplo, la de Mike Tyson, no le dieron nada de dinero a Mike Tyson y sacaron su serie y así. En estas series, ¿a quién le dan las regalías? O sea, si están dándole... ¿Cómo es? Pues no a ellos porque... No sé quién compró los derechos. Porque alguien tiene los derechos. Por eso no pudo hacer nada a Paul. Yo no creo que Paul estaba de acuerdo ni con esta ni con el documental porque siente de que su papá ya falleció y que lo dejen descansar. Sí, siente que es una explotación nada más. Lo venera. No sabes qué amor tan grande. Sí. Vive en la casa que su papá le regaló. Sí. Y nunca se va a mudar de ahí porque dice que su papá le habla. Entonces, para él es una presencia como para... Debería de ser para todos los hijos la de un padre. Claro. Entonces, a él le duele horrible, pero pues no pudo hacer nada legalmente. No, ¿quién sabe quién tendrá los derechos de esta biocerie? Hablas de... No sé, es un tema muy fuerte para mí. Es que era un personaje público, a lo mejor. Claro. En el caso de Televisa, Televisa tiene todos los programas y tiene todo lo que hizo Paco ahí. Y en el caso de esta nueva serie, no sé quién sea, es Telemundo, ¿no? ¿El que lo va a hacer? ¿Qué le va a hacer Telemundo? ¿Va Belinda? No, Prime Video. Ah, más o menos. Entonces, va a hacer... Va Belinda, va... Luis Gerardo. Luis Gerardo Méndez. Ese elenco les ha de haber costado un varo. Ay, sí, pero la caracterización está de Sketch Max. O sea, se me atoja ver esa serie. Oye, yo acabo de ver en Prime Video La Caída, que se trata de la vida de Paco Rueda, el clavadista y que la produce y la actúa increíble Carla Sousa. Está buenísima. Yo también la vi. Está buenísima, pero es una historia real. Regresando al tema de los abusos y los acosos. De los abusos sexuales. Así que la niña le dijo, es que yo, si se va a casar conmigo el entrenador, regresando de Grecia. ¿Y qué crees? Regresando de Grecia, dejó a su esposa y se casó con la niña de 14 años. Pues qué enfermo. La neta. ¿Cómo te vas a casar con una niña de 14 años? Tenía 14 años cuando empezó a abusar de ella, lo que dijeron los papás que leyeron en el diario de ella. Hay que ver la película. Yo ya la vi. Pero aparte, Carla Sousa, yo creo que fue una deportista brutal. Es que Carla Sousa era gimnasta olímpica y ella entrenó para esa película ocho meses, creo, seis, dijo. No, no, no. Y ella hace todos los clavados. O sea, no hay un doble de los clavados. Ella se avienta los dobles, los triples, los mortales. Impactante. Es de Prime Video. Entonces, me imagino que Prime Video ahora, con lo de Paco Stanley. Debe tener los derechos. Sí. A alguien los compró, no sé a quién se los habrá comprado, pero los debe de tener, porque si no, no se arredarían a hacer una serie, porque vienen las demandas. Y regresando un poco al tema eso de los entrenadores abusando de las atletas, es de verdad. O sea, qué horrible que esté normalizado, pero es el pan de cada día. Yo muchos años trabajé en una marca de deportes. Y, o sea, de chismes de pasillo se sabe, por ejemplo, que los entrenadores de atletismo, a sus atletas antes de competir las embarazan. Las embarazan. Porque cuando estás embarazada tienes muchas más hormonas. O sea, compites mejor. Y ya luego tengas o no el bebé, es como que ya llegaste a esa meta. O sea, es horrible y siento que hay muchas. Las embarazan. Las embarazan los entrenadores. Las embarazan los entrenadores. Como para que tengas más con qué salir a ganar. Y porque son unos enfermos, o sea, obviamente. Pero siento que hay tantas cosas tan turbias que de pronto, no sé, yo por ejemplo pienso que mucha gente dice, no, no puede ser, porque es imposible creer que esté tan podrido la cosa. O sea, es mejor ya negarte y decir, no, no hay manera, no hay manera que, pero pues sí pasa. Sí, sí pasa, claro. Mira. Qué horrible, ¿no? Qué fuerte. Qué horrible. Y Carla Sobsa, muy buena actriz. Acabo de tener bebé otra vez. Sí. Ya tiene tres bebés, Carla Sobsa. Por fin su niña. Su niña. Y vive en Estados Unidos hace muchos años. Con su... Bueno, ella es mitad, mitad americana. Yo creo que sí. Sí, es mitad americana. Creo que su mamá es americana, su papá mexicano o algo así. Entonces, ella siempre ha vivido en Estados Unidos. Y cuando ella se quejó del abuso sexual del productor hacia su persona fue cuando la clavadista salió a decir al mismo tiempo que fue cuando recién, fue el primer caso de Me Too en México. Sí, pero Carla fue antes de la clavadista, ¿no? O después fue la clavadista. No, la clavadista salió un día después. Bueno, vamos a cortes. Entonces, por eso hizo la historia de la clavadista. Ven a Chedragui y paga con tus tarjetas. Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, o Mujeres con Bienestar. Y te bonificamos el 10% de tu compra en monedero. Sí, paga en tienda física con tus tarjetas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andale. Gracias. Gracias. ¿ Gracias. 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 Bueno, la sacan con mucho cuidado y en su silla de ruedas y todo, pero la sacan a comer o a pasear por ahí. Bueno, vamos a corte, ahorita volvemos. Gracias. 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 Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega. Tour vuelves a ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Fer de Maná causó críticas al olfatear la ropa interior de una fan en pleno show, pues la agrupación se presentó en el cierre del Festival Pal Norte en el cual causó uno de los sucesos más polémicos del evento. Ya que cuando el vocalista de Maná cantaba la canción clavado en un bar, una fanática le arrojó un calzón de encaje en color rojo al escenario. Esto provocó que Fer detuviera a la banda para tomar con las manos el calzón y darle una pequeña olfateada. Se observa como el vocalista se pone la ropa interior en la cara. Esto por supuesto generó comentarios de asco hacia el cantante llamándolo Viejo Cochino. Para Grupo Fórmula te lo contó Teresoto. A ver, Fer muy criticado, ¿no? ¿Pero fue Fer o fue el baterista? No, fue Fer. ¿Fue Fer? Ajá. Le avienta a una fanática unos calzones en color rojo, él los toma y le pregunta al público, ¿los olemos sí o no? Y el público dijo que sí. Y el público dijo que sí y el muy obediente, pues se lo puso en la cara y recibió comentarios como Viejo Cochino, que mal gusto. Pues que el público le dijo que sí, como que cochino. El público dijo que sí los huelan. Bueno, pero. Qué random nota, no puedo creer lo que estamos diciendo. ¿Por qué tienes que hacerle siempre caso? Pero ¿por qué no? Pero primero para qué le pregunta al público. ¿Recibe los calzones o se los guarda en la bolsa o los echa para atrás? Y ya los va a oler a su camerino, ¿no? Claro. No, públicamente. ¿Pero qué tiene de mal oler a los calzones? Bueno. A ver si al rato la chica que le ha visto los calzones no sale en redes a decir. Diario, mi perfume es de calzones. Me sentí acosada de que lo oleron. Los calzones, ¿no? Sí, claro. Y lo voy a demandar. Me sentí violada. Entonces necesito que lo metan a la cárcel. Es que todo puede ya ser usado en tu contra, Max. O sea, mira, hace poquito también estaba viendo de un video de un chofer de una marca importante de las aplicaciones que traía una cámara. O sea, ya él ya viaja con cámara. Ah, el chofer de él. Sí, de una de las aplicaciones. De los taxis, sí. Entonces, la chica que venía atrás de pasajera le dice que no le gusta cómo está manejando. El chico se orilla y le dice, señora, pues bájese, ¿no? Ah, pues te voy a denunciar que trataste de abusar de mí. Vas a ir a dar a la cárcel y no sé qué. Y afortunadamente él tenía toda la grabación donde esta señora lo amenaza, ¿no? Cuando nunca intentó pasarse con ella, pero ahora ya tienes que estar tomando medidas para evitar eso. Claro, claro. Porque es muy fácil subir un video a las redes sociales y poner, pues, difamar a la gente. Claro, lo quedas marcado, te afecta tu trabajo, tu familia. O sea, pero es que yo siento que el género no importa. Tú puedes ser una mala persona siendo hombre, siendo mujer. Pero, o sea, no importa, pero sí es muy delicado porque entonces ya se entra en una guerra sin fin, ¿sabes? Y a las personas que sí realmente son abusadas ya parecen unas locas porque hay personas que están haciendo esto y viceversa. Cuando sí abusas, entonces ya también puedes decir, ah, es una loca. Pero ya viste que el hijo del pirro está denunciando que el marido de Ana Bárbara le puso una cámara en su cama. Y es su hijo, ¿no? Bueno, no es su hijo, pero es el hijo de Ana Bárbara y vive en la casa de ambos dos. Y tú no puedes meter a un señor en tu casa y decirle, tú entras acá, pero tú no puedes decidir de nada. ¿Por? Entonces, ¿de qué fue? ¿Cómo? No entendía. O sea, el hijo del pirro dijo que al hijo chiquito de Ana Bárbara le pusieron en su cama. El esposo de Ana Bárbara le puso una cámara para vigilarlo. Y Ana Bárbara dijo, bueno, es que ya saben que a esa edad los chavos son muy rebeldes. Pero el hijo del pirro está denunciando que por qué le ponen la cámara y lo espían. ¿Qué edad tiene? Pero además, ¿qué tiene que ver el hijo del pirro con el hijo de Ana Bárbara? ¿Qué le importa? Que también le decía mamá. Sí, pero ¿qué le importa que le pongan una cámara a alguien que ni siquiera es su hermano? Porque no son hermanos. Ah, creo que es el hijo de, perdón, hablaba del hijo del pirro con la Ana Bárbara. Ah, ok. El hijo de Mariana Levy. Chema, ¿no? ¿Pero qué edad tiene? O sea, es un menor de edad. Pues obvio, obvio, obvio. Pero así se ha de portar. Que le tienes que poner cámara para que vea que, para que no se ande tronando o algo, no sé, por algo se la pusieron. Ay, pero como si eso impidiera algo, pues te metes abajo. Bueno. Y usaban a tronártelas, Shani. ¿Qué pasó? Ay, bueno. Ahora, bueno, antes de irnos a una nota, les tengo un regalito. Miren, tengo dos pases dobles para que vayan a ver Cabareta, el Teatro de los Insurgentes. Entonces, estos pases son para el jueves cuatro a las ocho de la noche en el Teatro Insurgentes. Tienen que ver Cabareta, no saben qué buena está. ¿Ya la viste? Ya la vi. Muero por verla. Y fíjense que hay boletos para todos, en butacas y o en mesas, con mesero y botella de champán. Ustedes deciden, si quieren ir a butacas, obviamente el precio es menos. O, este, o quieren ir a mesa, la mesa es para cuatro personas. Si quieren, mesero y botella de champaña o nada más la mesa, como ustedes quieran. Hay distintos precios. Nada más vayan a la taquilla o en Piquet Master o no sé dónde estén los boletos de Cabaret para que vean los precios. Pero, por lo pronto, les tengo dos pases dobles para el jueves cuatro de abril, ocho de la noche, Teatro Insurgentes, para que vean Cabareta, ¿ok? Y, bueno, les cuento que Alex Fernández, el hijo del potrillo, ahora sí entiende a su papá, porque siempre se quejaban que su papá nunca estaba, porque el papá siempre trabajaba. Claro. Bueno, ahora que él tiene que estar trabajando, no tiene mucho tiempo para ver a sus niñas. Entonces, ahora dice que ahora sí entiende a su papá, las ausencias de su papá. Miren lo que dijo. Así es. Alex Fernández Jr. acudió al palenque de Texcoco para acompañar a Alejandro Fernández, su famoso papá, y dijo cómo ahora que él es papá entiende las ausencias del potrillo cuando él y sus hermanas eran pequeños. Digo, es difícil, pero es algo con lo que ya hemos vivido, ya más o menos sabemos cómo es la cosa. Y, pues digo, a veces así pasa. Yo intento estar lo más que puedo con mi familia siempre, en todo momento que puedo, pero lo que sea, pues hay que trabajar. Yo quiero, claro que sí, quiero otro bebé, pero sí, se siente maravilloso y ya como que ya ves dosis y dices, ay Dios. Oye, tu señora madre te acompaña. Siempre comprendiste a tu papá en esta etapa en la que trabajaba, en la que sigue trabajando, está muy vigente, y pues ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que no harías que tal vez haya hecho tu papá y que te digas, no, esto no lo voy a hacer yo o no me lo voy a permitir yo? No, la verdad yo creo que mi papá siempre fue un gran papá, a pesar del divorcio y de lo que sea. De hecho yo creo que una de las cosas que me hizo ni siquiera sentir el divorcio fue que siempre como trabajaba tanto, se la pasaba de gira, que lo veía, yo creo que lo veía más después del divorcio que antes del divorcio. Entonces, pero siempre ha sido un gran papá y siempre se las arregló para poder administrarse perfecto en todos los tiempos. Y tu mamá que sin duda también es parte fundamental de todo este éxito, ¿no, Alex? Hoy no pudo acompañarte, creo. Totalmente, sí, no, ella cuando pueda a veces me acompaña, pero sí, digo, ella ha sido parte fundamental, siempre me ha apoyado en todo momento. Es mamá cuervo, siempre está ahí cuidándome y todo, y también la amo y la agradezco a toda persona. O sea, ahorita sí, definitivamente está muy tranquilo, llevo una vida súper saludable, está muy aplicado. Mucho ejercicio, dieta y todo eso, entonces sí, ahorita está yo creo que más aplicado que nunca, ya estaba diciendo que ir al gimnasio, que se quiere poner mejor que nunca y todo eso, entonces así está, está muy emocionado y motivado ahorita. Para Grupo Fórmula, Berenice Hort... K. K. Es la novia del potrillo, Carlita Laviaga. Carlaviaga. Estábamos haciendo la cuenta, los tres primeros son de América, Guiñar. K. Luego tuvo dos con Jimena, Emiliano y no me acuerdo cómo se llama la niña, creo que se llama Carla. Valentina. K. Ah, Valentina y Emiliano. K. Que están haciendo un dueto, que cantan divino. K. Sí, bueno, y luego con Carlita Laviaga, que es la novia que ha tenido durante mil años, no tiene hijos. K. No, porque creo que Carla ya cumplió treinta años y andan... K. Sí, pero ¿tiene cuántos años haciendo, andando con Carlita? K. Entonces ya, si él pudiera todavía tener hijos, ya tendrían. K. Pues sí, pero yo creo que ya se ha de haber hecho la vasectomía, no sé. Pero acuérdate que Claudia Álvarez dijo que Billy Robsart se había hecho la vasectomía y sin embargo pudieron hacer la... K. Reversión, es que se puede revertir. K. K. Tuvo tres hijos. Tiene tres hijos. K. Sí, sí se puede revertir. K. Ah, mira, pero depende. K. ¿Hace cuánto que te la hiciste? K. Ajá, depende. Si te la acabas de hacer, a lo mejor la puedes revertir, pero si ya tiene mucho tiempo... K. Exacto, mientras más años tenga que se la hicieron, es más difícil revertirla. K. Sí, ya no te la puedes revertir, entonces... K. Bueno, a lo mejor ella no quiere, ¿no, Max? A lo mejor a mí que no les gusta verse embarazadas, perder su cuerpo... K. No, puede ser que no, que prefiera tener una relación con él de dos, ¿no? K. No sé. K. Qué rico estar viajando por todo el mundo. K. Siempre anda con él, viajando, que a gusto, ¿no? K. Y la trae en los mejores hoteles, ¿no? K. Sí. Además, pues, se quieren mucho, ¿no? Porque ya llevan mucho tiempo juntos. K. Está guapísima. K. Es muy guapa. Es guapísima, el diario está vestida hasta el brasier, dice, de marca. K. Sí. K. De arriba, abajo. K. Sí, muy guapa. K. Es ropa de marca, sí. K. ¿Es de Guadalajara? K. Sí. Pero yo un día que llegué al palenje de Zacatecas a ver al potrillo, estaba Carlita la viaga con unos trencitas y unas falditas. Yo pensé que era una de sus hijas. K. Ja, 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 ja. K. Sí, y sus hijas estaban chiquitas. K. Pero Carlita se veía como de doce, trece años, estaba muy chiquita. Y como es muy flaquita. K. Muy. Y andaba de trencitas, pues dije, pues, va a tener como doce. K. Sí. Yo creo que ya tenía como unos dieciséis. K. Como nosotras tenéis dieciséis. K. Ha estado muy estable esa relación, Maxine, escándalos. K. Terminaron un tiempo, acuérdate, que tronaron un tiempo y luego regresaron. K. Porque acuérdate que no, él nunca la, nunca la sacaba a ella, nunca, ya porque habían quedado con América y con Jimena de que nadie iba a traer a las parejas hasta que él volvió con ella y ya la trajo y entonces América también llevó al novio y Jimena también llevó al novio. K. K. Porque dijeron, bueno, si él dice que ya se puede, ya se puede. K. Ya, exacto. Pero, pero al principio sí tronaron, un tiempo anduvieron, luego tronaron, luego regresaron. K. Porque pues yo digo, ni hijos, ni matrimonio y escondida, no. K. No, pues no. K. Vamos a corte, ahorita volvemos. K. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, no te puede venir, Maxime! ¡Ay, preciosa! ¡Qué gusto verte, caray! ¡Igual! ¡Igual, igual! Te vi cuando, cuando estabas en lo de... Mira, estoy helada. Es que aquí el aire estaba muy frío. Está frío, sí. Sí, ahorita ya le bajaron, pero estaba helado. Oye, cuando hicieron lo de la conferencia de prensa para las Angélicas. Sí, sí, sí. ¿Y si iban a hacer las Angélicas? Sí, vamos a hacer las Angélicas el 9 de mayo, en el Pepsi Center. ¡Ay, qué bien! Muy feliz. Sí, muy feliz. Estamos muy contentas, muy emocionadas, después de... ¿Cinco años? ¿O seis? ¿O cuántos? Como veinte de que se... O sea, veinte que mi papá fue el de la idea. ¡Ah, sí! Mi papá, cuando se enfermó, dijo, oye, si salgo de esta, ¿hacemos un show los tres? Mi mamá, ¡ay, claro que sí! Y yo, hay tantos años de terapia para que acabemos los tres en el escenario. Y sí, íbamos a acabar los tres en el escenario. Y luego, pues, mi papá ya no lo logró. Y mi mamá dijo, vamos a hacerlo tú y yo. Y yo dije, sí, lo tenemos que hacer. Y en eso nos quedamos siempre. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Pero desde hace, sí, como cinco, seis años, ya como que lo queríamos hacer más en forma, y nos decían, no, no, no creo, no creo que, no, no creo que pegue. Ah, ¿cómo no? Ah, ok. Entonces íbamos con otra, oye, la gira. No, 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 no creo. Ah, bueno. Ok. Y hasta que llegamos a Bobo y nos dijeron, novio, sí. Y nos sorprendieron con la idea y ya, pues, felices. Ay, sí. No, pero va a estar padrísimo porque las dos tienen muchos éxitos. Pues, mi mamá más. Cantando. Bueno, sí. Mi mamá, todos más. Todos más. Siempre. Pero, 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 pues, yo hago mis imitaciones. Claro. No hay problema. Oye, ¿y cómo es trabajar con tu mamá? O sea, ella te da a ti órdenes o de repente tú la diriges a ella. Y pues, ahí las dos nos dirigimos, sí. La verdad es que las dos tenemos como el mismo sentido del espectáculo. Ok. No sé cómo. O sea, como que las dos leímos el libreto y era así de, algo le falta. Sí. A ver, y si hacemos esto así y cambiamos esto así. Y entonces las dos íbamos como, como inventando junto con David Aedo, que es el que nos los está escribiendo y nos está dirigiendo y todo. Pero entre las dos, ahí como que a veces sentimos lo mismo, ¿no? Oye, siento que aquí algo está pasando. Sí. Se lo comunicamos a David y David. Lo banco creando entre todos. Ajá, entre todos. Entonces eso está padrísimo. Y aunque sí, hay veces que yo le digo, no haber, dilo así. O ella me dice, no haber, dilo así. No, entonces vamos ahí. Porque sí es un show muy dialogado. Muy, muy, no que tengamos que seguir un libreto, pero sí vamos a platicar de muchas cosas, de cómo somos nosotras. De verdad. Sí, en nuestra vida. O sea, no es un personaje. No, 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 no. Es cien por ciento. Hay a estas alturas del partido, porque los personajes estaría un poco muy extraño. Sí. Entonces, sí, sí. Pero, pero además sí estamos sacando anécdotas y cosas que nos pasan. Somos muy despistadas las dos y nos pasan cosas muy estúpidas. Entonces, es, varias anécdotas van en el show, este, de cómo somos, de cómo vivimos. Esto está muy divertido. Oye, y romances de tu mami sí también tienen que ir. También, obvio. Obvio. Romances, sí. Sí, pues ya hablamos de mi papá, obviamente. Tiene que salir en algún momento. De Enrique Guzmán. De Enrique Guzmán. Ay, a mí me gustaría hablar de José Agustín. Fíjate que le voy a decir, le voy a meter ahí. Es que José Agustín, wow. Sí. Wow. Ese se presume, ¿no? Sí. Sí. Haber andado con José Agustín, claro, se presume. Claro. Claro, hay que presumir. Hay que, hay unos que hay que presumir, otros que no. Pero, pero José Agustín. Sí. Y tuyos, romances tuyos. Pues los míos no tanto. Ricky Martin. Pero nunca anduve con él. Ah, ¿no? A mí, a mí me gusta presumir más los que me inventaron y no fueron ciertos como Ricky. Ay, sí. Ay, yo sí pensé que habías andado con Ricky. Ay, me hubiera encantado. Ay, sí. Pero nunca anduve con Ricky. Ni de manita sudada. No, nada, cero bye, nada. Bueno. En los tenis rojos. En Mamá Amel Rock. Ah. Mira, en los tenis andaba yo con Alejandro Ibarra. Ah, sí, sí. Y luego con Miguel del Círculo, Miguel Islas. Lo que pasa es que luego mis novios no fueron tan famosos. O sea, los que sí fueron novios. Sí. No fueron tan famosos. Sí fui muy noviera, pero no eran famosos. Noviera. Como esa palabra. Es que no era mantera, era noviera. O sea, si era de manita sudada y de cito. Sí, sí, es diferente. Y durábamos una semana y ya bye. Y al mes. Ajá, y ahora son grandes amigos de toda la vida, ¿no? Como. No. Es una cosa extraña. Es una cosa muy extraña. Sí, pues es que sí, una cosa muy extraña. Ay, sí, con Alex has de ser como hermanos. Pues sí. Sí, claro. Y con Miguel también. También. Es una cosa que, y siempre nos preguntan qué pasó entre ustedes y nosotros. Pues teníamos 13 años, ¿qué querías que pasara? Claro. Nos dimos nuestros besos y ya. Ya. O sea, estábamos muy idiotas. Sí, estábamos muy brutos, ¿no? Sí. Entonces Ricky estuvo en Mamá Amel Rock. En Mamá Amel Rock. No en los tenis rojos. No, en Mamá. En Mamá Amel Rock. Oye, y con Ricky, pues nada más amigos. Sí, pues sí. Y lo has seguido viendo, ¿lo has visto? Fíjate que lo veo muy poco, lo veo muy poco, pero cada vez que lo veo, híjoles con tanto cariño, hay tanto amor. Y la última vez que lo vi se estaba presentando en Las Vegas y obviamente pasé backstage y me presentó a sus hijos que estaban estudiando con el maestro. Tan lindo. Ricky es muy lindo conmigo. Sí. Muy lindo. Sí, sí, sí. Es de los pocos agradecidos que todavía dice. Sí. Que tu abuela le dio. Tu abuela fue la que metió al teatro y de ahí para real. Tu abuela fue la que sí. Sí, sí, sí. De ahí salió todo. Pero todavía lo dice. Ándale. Que mi abuela ya no vive, ¿no? Sí. O sea, que qué. Y lo dice hasta en entrevistas en inglés, ¿no? Que dices, no tienes por qué mencionarla. Kiki, te amo, gracias, ¿no? Sí. Bien bonito, la verdad. Guau, qué cool. Sí. Eso habla muy bien, ¿no? Sí. Es que es un niño, es un niño. Es un niño bien. Es un niño bien. Es un niño bien. Es que todo bien. Exacto. Es muy lindo. Sí, es muy lindo. Oye, y ahora estás en Juego de Voces. Estoy en Juego de Voces. No saben la diversión. De verdad no pude haber regresado a la televisión con un proyecto mejor. O sea, no existe. Porque está muy divertido. Son cinco consagrados que son Manuel Mijares, Eric Rubín, Isabel Ascurain, Alicia Villarreal y Eduardo Capetillo. Y del otro lado están los hijos de cada uno de ellos. Y no sabes cómo vienen estos chamacos. Está Lucerito, obvio. Sí. Mijares, Mía Rubín. Sí. ¿Qué le pasa a Mía Rubín con esa voz? Este, Jos, hijo de Isabel. Que también, ¿qué le pasa? Eduardo Capetillo y Melanie Carmona. Sí. Pero entonces no te creas que es mucho amor el programa. Se enfrentan consagrados contra herederos. Ok. Pero tiene que ser padre e hijo. No, no siempre. No, no, o sea, igual. Por ejemplo, el Capetillo se puede enfrentar con el de Mijares. Claro, con Eric. Ah, con Eric. O con Mijares, o sea, con cualquier, el que caiga. Ah. Con Lucerito contigo. Eso, no, conmigo no. Yo, 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 yo estoy en medio. Yo estoy en medio. Pero sí se enfrentan entre padres e hijos también. O sea, no nada más necesariamente con su papá o con su mamá, sino también entre todos. Todos. Está entre todos. Y eh, tenemos dos capitanes cada semana. Van decidiendo ellos a quién van a mandar a los diferentes retos. Ah. Pero lo más bonito es que la producción sí les pidió, oigan, no se cuenten. Por favor, no se cuenten qué retos. Y fíjate que sí lo están haciendo así. No se están contando. Entonces los papás no le dicen a los hijos lo que van a cantar y viceversa. Entonces sí, las sorpresas. Entonces está padre, porque es una sorpresa al aire. Exacto, es una sorpresa que sí se va a ver. Sí. Porque no sabe lo que trae el otro equipo. Ajá. Entonces, hay veces que dicen, ¿qué? Me tocó contra tal. No, no, o sea, no, no la voy a hacer. O viceversa. Ajá. Me tocó contra tal, no hombre, ya sé cómo. No, pero. O sea, por ejemplo, mía Rubín con el gordo Mijares. Exacto, por ejemplo. Sí. Ah, ok. Se puede ver eso. Ándale. O este, no sé, Lucerito contra Eduardo Capetillo. Ajá. No, o también se puede ver Alicia con su hija Melanie. También. O Mijares contra Lucero. O sea, pero los herederos nunca compiten entre ellos. Entre ellos no. Toda la competencia es contra los consagrados. Uy. Eso es lo que está canijo, pero no sabes cómo vienen los herederos, eh. Ay, sí, todos están. Vienen con todo, está, está tan divertido. ¿Y se eliminan? No, no se eliminan, no. No, creo que, creo que, creo que parte de, de este juego tiene que ver con que los consagrados, ya sabemos, o sea, nadie está ahí para demostrar que canta. No. Claro, es verdad. Todos sabemos que. Todos sabemos que cantan. Que cantan y que, 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 que son grandes, grandes estrellas sobre el escenario. Claro. Este, los chavos creo que es una plataforma increíble, ya lo hubiera querido tener yo. Ay, qué padre. Imagínate. Así de, ven, mijita, ven. A ver, haz tus pininos aquí. Hubiera estado espectacular. Pero los chavos vienen. Claro, o sea. Vienen reloaded todos los chavos. También, para ellos es la oportunidad, ¿no? De demostrar de que soy un gran artista. No es porque sea el hijo de. Claro. Sí aporta, obviamente, que sea el hijo de, pero. Independientemente de eso, escúchame, veme. Exacto, eso está padrísimo, y lo están aprovechando, ¿eh? Ok. Porque están. Todos cantan muy bien, ¿eh? Todos, los cinco cantan muy bien. Muy bien. Sí. Luego también hay de todos contra todos. Ah. Está muy, de verdad que está muy divertido. ¿Cuándo se estrena? El catorce ya, el catorce de abril a las nueve de la noche por las estrellas. Ay, qué salto, eso va a estar padre. En dominguito. En domingo. Sí, en dominguito. Eso está bien, porque en domingo no hay nada que ver, entonces. Exacto. Llegas de comer, prendes la tele, porque uno llega de comer tarde los domingos con la familia. ¿A qué hora es? A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Llegas y ya antes de así de acostar prendes la tele, incluso en familia lo puedes ver, que los consagrados, te digo, ya sabemos los pesos que traen arriba del escenario, pero pues que los herederos les den sorpresitas, ¿eh? Ándale. Hace poco Lucero subió un video donde decía, es que no sé a quién apoyar, ¿no? O sea, por una parte no vayas a humillar a tu papá. Claro. Claro. Pero por otra parte, pues eres mi hija, entonces, como mamá, ¿no? Bueno, de los participantes, si ha de estar difícil la competencia de, híjole, ándale a Garreta, por ejemplo, con quien Erick o mía, ¿no? Pero imagínate cuando estás, te tienes que apoyar a tu equipo y va tu hija contra otro famoso. Claro. ¿Cómo? O tu hijo. Apóyate al famoso o apoyas a tu hija. ¿Apoyas a tu compañero para que tu equipo gane o apoyas a tu hijo? A tu hija. A tu hija. Sí. Qué difícil. Está difícil. Y sí les hago esas preguntas. Están buenas. ¿Y qué? Siempre apoyan a sus hijos, ¿no? ¿No? Órale. No, siempre. Lo tienen que ver. De verdad está buenísimo. Bueno, vamos a un corte. Ahorita regresamos con Angélica Vale. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega. Tour vuelves a hacer. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega. Tour vuelves a hacer. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play. Más que un servicio siempre este tráfico disponible en Google Play. Angélica, ¿vale? Y sus hijos. Sí. Que los chistes eran actores. Pues es que, pues no sé, Angélica sí. Angélica es así, le preguntas, ¿qué vas a hacer de grande? Y te dice, ¿actora? ¿Directriz? Muy bien. Lo combina todo. Digo, no, mi amor, directora, actriz. Y me dice, cantante. Ah, ok, muy bien, no quiere nada. Y Daniel, ¿todavía quieres ser Imagineer? Que es ingeniero, pero de Disney. ¿Cuál es? Exacto, quiere ser ingeniero, pero de Disney, aunque hace algunos años me dijo, mamá, ¿me metes a teatro? Y yo, ok, y de verdad que con Angélica me puse nerviosa, pero sabía que Angélica lo traía. Claro. Angélica, desde chiquitita, un día que me dijo, tenía tres años, me dijo, vamos a jugar, ok, ¿qué hago? Siéntate ahí. Y me hace. Ah, ¿qué tal? Hizo así. Y le digo, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y me dice, mi cerebro, mamá. Ah, yo dije, ah, ok, muy bien. Entonces empezó. Mira, ¿de quién lo sacaría? José la abuela. Dos años. Dos años, tú tenías dos años cuando entraste a Papacito Piernas Largas. Tenía yo dos años. Y se sabía todos los diálogos y las canciones a los dos años. Sí, 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 pues. Ya sabes, y de pronto salió el escuincle, lo dijo todo perfecto, con una seriedad, porque es como si va a ser actor, va a ser actor serio, estoy segura. De drama. Sí, 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 con una seriedad y todo, y lo dijo todo perfecto. Y al final cuando podía echar relajo, echó relajo. Y todos nos quedamos así de, ¿y ahora? Ay, qué bien. Ajá, y ahora que hizo Frozen, hizo el papá de Elsa, y entonces todo preocupado en drama de, oh, my dear, are you okay? Porque pues es en inglés, ¿va? Viven allá en Los Ángeles. Y entonces la hija que se cae desmayada. ¿Y la hija era? ¿La hija era? No, 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 era otra niña, era otra niña, porque eran las niñas chiquitas, ¿no? Pues mi hijo, imagínate, de nueve años, y mi hija de once, no, no era la hija. Eran otras niñas más chiquitas, y entonces le decía, estás bien, hija mía, pero de verdad, como un papá preocupado. Sí, de Shakespeare, de Shakespeare, y yo. Él en drama completo. Ajá, en drama completo, y yo, pero tienes nueve años, Daniel, eres un gran actor, entonces lo que decidas en tu vida, lo que quieras, ya más adelante él dirá, ¿qué quiere hacer? Claro. Pero qué genial que desde chiquitos, o sea, sea uno actor, está bien que se metan al teatro, yo siento, porque desarrollas un montón de habilidades que te sirven para lo que decidas hacer. Sí. ¿No? Yo también. Pero no, pues si vas a ser actor. No sé, no sé qué vaya a pasar, pero sí, está muy en drama. Ah, bueno, y ahora que. Y el Oscar va, para. Oye, ¿y ahora qué hacen las Angélicas? ¿Va a estar también tu hija Angélica? ¿Tú qué crees? Pues claro. Obvio, ya amenazó con que se va a subir, y Daniel dijo, ok, ustedes canten y yo bailo. ¡Guau! Entonces, porque dice que él no canta tan bien como Angélica. Ah, pero baila. Pero sí es afinadito. Ah. Pero él, él baila, dice que baila. Mi vida, hermoso. Pero sí baila, hace sus pasitos. Ahí va a estar padre. Un show en familia. Toda la familia. Toda la familia. Oye, ¿tú crees que no se van a subir? Si Angélica me sigue pidiendo, cada vez que estoy en mentiras, me pide por favor que la suba, por el amor de Dios que la suba, por lo menos a las gracias. ¡Ay, qué linda! Y tú, ¿y tú qué sientes? No, pues me derrito. Ahora entiendo a mi mamá. Claro. Las derretidas que se daba conmigo. Así, tal cual, me derrito, así, babacaída. Y personalmente. Pero imagínate a los dos años que ya se supiera todos los diálogos y las canciones. Pues es que ahí crecí. Ahí creciste. Pero además, hacía tu mamá la función y tú te aprendías todo. Pues sí, yo estuve desde los ensayos, desde que crearon la música. Mi papá hizo la música. Estuve ahí y yo lo vi todo. Entonces, era como algo normal. Para ti era lo más natural. Sí. Como hay gente que no hace esto. Sí, exacto. Hay niños que no hacen esto. Exacto. Mi hija, por ejemplo, me ve en las obras de teatro que luego le pongo grabadas y así me dice, mamá, yo también quiero. Digo, ya sé mi vida, pero no conozco a nadie en Hollywood. ¿Cómo le hacemos? Vamos. Patrocinadores, preséntense. Exacto, sí, por favor. Pero es que allá en los United está más difícil. Sí. Está más difícil. Entonces, ya tiene su agent y ya hace sus castings y así para quedarse en comerciales. No he hecho ni uno, pero pues ya. Pero ahí en Estados Unidos hay más preparación, ¿no? Sí. Sobre todo a lo que te quieres dedicar. De eso estábamos hablando, ¿no? Que ahora me acabo de enterar que hay unas escuelas. Me acabo de enterar, gracias. Pero bueno, de todas maneras, no puedes entrar antes de la secundaria y prepa, ¿no? Creo que es más bien prepa, donde ya es una escuela en donde es totalmente dedicada al arte. O sea, sí te enseñan cosas que te van a ayudar en tu vida normal. Claro. Pero ya no te tienes que aprender la tabla, este. Sí, el seno con seno. Exacto, sí, ya no. Y química y física. Y química y física y biología. Gracias a Dios. No, ya no. Matemáticas. Yo creo que matemáticas sí sigue. Bueno, álgebra. Por la música, pero no tan fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, y te dan un poco más toda la parte del arte y toda la parte creativa y son puros artistas. Y son pura gente que se van a dedicar al medio y son tus compañeros de escuela, ¿no? Eso está padrísimo. Que aquí no existe eso, en Estados Unidos sí. Entonces, estoy pensando ya en otras escuelas para mi hija, porque siento que esta escuela en donde le están enseñando ahorita biología, ya no le va a durar mucho, ya no le va a durar. O sea, sí ya le di una muy buena preparación y está padrísimo y va saliendo de la escuela con tres idiomas, pero no va a ser química ni ingeniera, mi hija no. Mi hijo puede que sí, pero mi hija no. Oye, ¿y tú qué has vivido personalmente la vida de tener papás en el medio y tú misma? ¿Te gustaría que tus hijos se dediquen a eso con todo y lo bueno y lo malo que tiene? O si dices como, no, sean ingenieros. Doctor. O dices, no, venga. Pues es que yo quiero que mis hijos sean felices. Claro. Si mis hijos son felices arriba de un escenario, ya me fregué. Lo padre es que sí sé. Lo padre es que ya sé de esto. Claro. O sea, por ejemplo, cuando mi hijo me dijo, quiero ser un Imagineer, que es ingeniero de Disney, yo dije, en la torre, ahí sí va a estar con mi hijo, porque no tengo la menor idea de cómo ayudarlo. Claro. No conozco a nadie en Disney, bueno, o sea, los de México sí, pero no los de allá. O sea, vamos, yo no sé dibujar, de verdad soy la peor, o sea, yo no nací con eso. Entonces dije, en la torre, ¿cómo lo voy a ayudar? O sea, Angélica, por otro lado, digo, aprende español bien y te meto cuando quieras, donde quieras, bueno, tampoco así, pero sí te meto a hacer audiciones, las que quieras, ¿no? Claro. Ya gánatelo tú, pero sería mucho más fácil. Es más fácil porque ya conozco el medio. El medio, conoces a la gente. Exacto, mucho más. Ahora vivimos en Los Ángeles, donde no conozco a nadie, pero sí conozco el medio. Entonces ya. Algo es algo, claro. Lo que sí sé es que me tendría que retirar. O sea, sí tendría que estar yo con ella full. Cien por cien, ¿cómo estuvo tu abuela? Como estuvo mi abuela. Claro. Sí, 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 porque ahora que ya crecí me di cuenta de todas las niñas traumadas por haber sido niñas artistas. Exacto. Me doy cuenta la bendición que fue tener a mi abuela en mi vida. Sí, claro. Y mi mamá también la tuvo, por eso no somos un par de locas. Claro. Porque nos dieron mucho amor, pero crecimos como unas niñas muy normales dentro del medio artístico, ya sé, está rarísimo, pero crecimos como niñas normales. No, y además la abuela pues era productora y estaba ahí con ellas y vigilando. Y checaba todo. Todo el tiempo. Qué importante, qué importante. Eso ayuda mucho, claro. Eso es lo más importante, que tengas a alguien, y que además en el momento en que te subas al tabique y te mares tantito, que me pasó varias veces, mi abuela me metió unas regañadas y me decía, ¿eres mejor niña que la que va a la escuela a diario y se saca dieces porque estás en el teatro? No, reina. No, no, trata de ser mejor persona, eso sí. Guau, fan de tu abuela. Ah, no, no, la abuela desde chiquita. No, divina. Qué bien. Sí, 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 la abuela era canija. Entonces por eso creo que no me volví loca. Oye, ¿y las oportunidades en Estados Unidos para la gente mexicana del medio es fácil o no? No. Pues vea, vea, mira, vea a todos los que sí se han ido. Yo me voy a Los Ángeles por culpa del trabajo de mi marido, no porque yo hubiera querido irme a vivir a Los Ángeles. Yo estaba muy contenta en Miami, pero con mucho calor, pero bendito Dios, me fui a vivir a Los Ángeles porque sí me gustaba. Ay, no, ya dije, ay, sí, qué rico. Pero, y porque además la comida mexicana, sí hay. Claro, no, y el clima ayuda. El clima ayuda muchísimo. Sí. Pero, pero además es una, ya para mis hijos, la formación de mis hijos, Los Ángeles es una ciudad increíble en donde puedes crecer y puedes hacer lo que se te dé la gana, donde hay este tipo de escuelas de arte. Sí. Que ya las quisiéramos en muchos lugares, ¿no? Este, eso está, está increíble, pero yo no llegué por mi, por mi carrera. Yo llegué con ocho meses de embarazo de Angélica. O sea, yo no llegué para hacerle en Estados Unidos, pero veo a todos mis compañeros que están allá y están luchando y les cuesta un montón. Sobre todo los que no nos vemos tan mexicanos. O sea, para, para el, para el típico. Claro. El tipo que tienen de nosotros tenemos que ser gorditas, chaparritas, morenísimas, este, y con facciones muy indígenas. Y entonces de pronto ven a Kate del Castillo que tiene un abdomen que ya lo quisiéramos todas, pues no, no sale de mexicana, ¿no? O un Diego Boneta, que es la cosa más preciosa que existe, pues tampoco sale de mexicano, Claro, o sea, ellos quieren el estereotipo como para ponerte en un papel de eso. Sí, todavía. No te ven como un actor de cualquier otro género. No, no te ven, Diego hizo una película que desgraciadamente no, no pegó, que Rock of Ages, pero donde tuvo que quitarse el acento por completo, porque no podía salir de mexicano, salió de americano, pero no sale de mexicano porque no se ve mexicano para los gringos. Exacto. Entonces es una, no, es, es una cosa muy extraña. Y es difícil. Es muy difícil entrar. Es muy difícil entrar, pero muy difícil. Y aclaro que si entras y la haces, pues ya la hiciste. Ah, no, con una que pegues ya la hiciste. Es una maravilla, pero para qué pegues. Eiza salió en una, ¿no? Pero no era de mexicano o sí era de mexicano. Ahorita creo que está haciendo una serie muy buena. Ajá, los tres cuerpos, algo así. Sí, pero no sé si sale mexicana, no sé. Me atrevería a decir que no. Seguramente no. No. Porque no parece mexicana. O sea, según ellos, pues. Según ellos, claro. Según ellos. No nos conocen a personas tan agraciadas. Es que los gringos sí hasta llegan y es como, ¿por qué sabes hablar inglés? Es como, sí. Sí. Qué raro. Bueno, pero si ves un gringo que no es bueno de ojo claro, no crees que es gringo quizá, ¿no? Claro. Dices, no, pues sí. Vamos a un corte. Ahorita regresamos con la Vale. Estamos en el chiste. Tania Con Toda Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania Con Toda Libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania Con Toda Libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Diri. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Diri Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. También Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo. Presenta... Ya vale, y ahora le quiero preguntar de la bajada de peso que diste. Sí, por favor. ¿Cuántos kilos bajaste? Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco kilos. Un montón. Sí, sí, sí. Pero a ver, te operaste, tomaste píldoras, ¿qué hiciste? No crean, no compren nada, ni se vayan por esas pastillas que están vendiendo. Están vendiendo con tu nombre. Lo están vendiendo y es una cosa espantosa y no se puede hacer nada, desgraciadamente. Ya lo vi con abogados. Pero sí que es la cosa más espantosa del universo, horrible, porque más engañan a la gente. Y aparte sí, cuando uno está desesperado con sobrepeso, te dicen, ve y inyéctate tal cosa o ve, métete esto y ya sé. Y uno lo hace en desesperación. Sí. Y te puedes enfermar y te puedes tener estragos horribles. Hasta morir. Yo me tardé un año o dos meses en perder veinticinco kilos. O sea, no los perdiste en quince días. No los perdí así de que me tomé la pastilla y al otro día amanecí así. No. Bueno, fue un año o dos meses. Ajá. En donde, primero, bueno, fueron muchas cosas que se juntaron. Fue el triángulo de las bermudas, pero en buena onda. Porque, pero para bien. Para bien. Sí, porque me fui con una endocrinóloga, mi ginecólogo, es que es lo que pasa en la vida. Mi ginecólogo se retira y entonces me mandan con otra chava y llego y resulta que es endocrinóloga, ginecóloga. Me ve y me dice, te tengo que bajar de peso antes de que entres a la menopausia, porque si no, va a ser mucho más difícil. Y yo, pues, de eso pido mi limosna. Y me dice, sí, sí, no, te preocupes. Y entonces yo, la verdad, me inyectaron muchas hormonas para poder tener a mi hijo. Y llevaba yo nueve años sin poder adelgazar. Pero sin poder adelgazar. Que yo hacía, que si la del keto, que si. La luna. Ajá, que si toma tres lechugas diarias con agua. No bajaba yo con nada. Bajaba cinco kilos y ahí me quedaba. Ajá. Y volví a subir y rebote de quince. Y luego volví a bajar. Ajá. Cinco kilos y no bajaba más. Una cosa espantosa. Sí. Y no tenía yo cuerpazo máximo. No, pero ahora sí. Y yo decía, ahora sí ya. Pero te juro que yo decía, que sí, o sea, porque además, yo fui, yo fui, yo no, yo no era gorda cuando decía soñadoras y amigas y rivales. Entonces, pues, hasta en bikini salía yo. Lo que pasa es que como hice un personaje de bulímica, que me la pasaba diciendo, soy gorda, soy gorda, soy gorda, soy gorda, la gente dijo, pues, se quedó gorda. Entonces, toda la vida me siguieron acostumbrado de gorda, que además, al lado de Michelle Biet, pues, es muy difícil no verse gorda. Porque Michelle es así, es un palito. Y yo siempre tengo mis curvas. No, y en esa época del estereotipo también eran unos cuerpos de cuarenta y ocho kilos, o sea. No, pero ves la novela y no me veía yo para nada. No, nada. Estabas flaquita. Mi problema fue después de mis hijos, que ya valí por la cantidad de hormonas, sobre todo con mi hijo, que sí fue una cosa como que me inflaron y me inflaron. Y vieras que no podía comer, mi hijo no me dejó comer. Todo eso lo estoy, es que lo estoy escribiendo en un libro. Porque sí quiero escribir un libro, porque además las mujeres nunca nos dicen, después de que te embarazas, ve con un endocrinólogo. Claro. Yo fui con cuatro y no me sirvieron, ¿eh? Fui con cuatro diferentes y no le atinaron nunca a lo que me estaba pasando. Hasta que llegaste con esta doctora. Hasta que llegué con esta doctora y me dice, no te preocupes, doctora, yo creo que también por ser mujer, entendió más de dónde venía mi problema. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a bajar. Obviamente yo ya llevaba tres meses con una dieta, que es un app, que bajé, en la desesperación total, de que ya de plano un app, o sea, ¿cómo voy a bajar con un app? Bueno, pues así, desesperación total. Es un app espantosa donde te tienes que pesar todos los días y tienes que escribir todo lo que comes, todos los días. Es horrible, pero te cuenta las calorías y entonces te vas conociendo y vas viendo qué te conviene, qué no te conviene, qué te ayuda, qué no te ayuda. Y eso ya sí es muy personal, porque no, o sea, si llegas con un nutriólogo, a lo mejor te pone una dieta que le pone general a todo mundo y a lo mejor a mí no me ayuda. No, pero también hay un muy buen principio detrás de eso, que es que nada que no puedas contabilizar lo puedes cambiar. Exacto. Y es verdad, muchas veces te va y piensas como, ay, no, esto, el otro, y luego ves en el final del día y dices, ah, no, bueno. Te tragué como degenerada. Sí, sí, ¿qué hice? Y tú piensas que no, por, ay, una galletita aquí, yo tracé. Pero entonces empiezas a planear. Yo, por ejemplo, planeo mis días. Si un día me quiero echar unos tacos al pastor, que no sea en el antojo que traigo, que estoy en México, lo haré. Pero ya sé que no debo de comer ninguna otra cosa, porque te lo divide por colores, ninguna otra cosa que tenga tanta grasa durante el día. Si me porto bien durante el día, me puedo ir a echar en la noche mis taquitos al pastor y ya. Y ya. Pero entonces no me prohíbo, no me voy a comer cinco, me voy a comer dos. No, ya estás en México. No, no, pero tampoco puedo, no, tampoco puedo, porque no me puedo pasar del, del. Claro, sí te entiendo. Del boche, pues, del. Del rango, del rango calórico que te dan. Exacto. Pero ya me quité el antojo. O si me quiero comer una rebanada de pastel, me la como. O si me quiero comer lo que sea, o sea, no te prohíben nada. La torta, lo que sea. Lo que quieras, no te prohíben nada. Nada más balanceas. Balanceado el asunto. Exacto. Te dicen, obviamente, come mucho más alimentos. La teoría de ellos es que mientras más agua tenga los alimentos, más fácil es para tu cuerpo sacarlos, porque somos agua. Claro. Entonces, te van dividiendo los alimentos por la cantidad de agua que tienen. Entonces, por ejemplo, me dicen, sí, si te puedes comer, este, una taza de cacahuates, pero si te comes una taza de cacahuates o te tomas, obviamente la grasa de los cacahuates es mejor, pero yo prefiero echarme un taco. Exacto. Una taza de cacahuates, muchachos, lo siento mucho. Entonces, mejor me echo mi taco y me ahorro y los cacahuates, pues me valen cacahuate y no me los como y ya. Entonces, vas aprendiendo tú también a comer qué me hace bien, cuántas verduras necesito, cuántas frutas necesito, me dejan comer todo. Entonces, para mí esa libertad fue maravillosa. Sí, también. Y el día que me quiero echar mi pastelito y me quiero portar mal, lo hago, pero ya sé que lo tengo que balancear, que no puedo comerme el pastel, los tacos y unas papas. Y una pizza. No puedo. Oye, ¿y qué tanto era una regulación de tus hormonas lo que necesitabas? Sí, estuvo fuerte. Sí. Sí, estuvo muy fuerte. Sí me agarraron unos calores que yo decía, ay, esta doctora me iba a curar la menopausia, pero ya me dio. O sea, unos calores y unas cosas y unos cambios de estado de ánimo que obviamente sí, sí, hormonales totalmente. Pero nadie te lo explica. Después de un embarazo, todas las mujeres tenemos que ir con un endocrinólogo. Luego, nos ahorraríamos el baby blue famoso ese que te da, nos ahorraríamos un chorro de cosas. Los kilos, etcétera. Todo te ahorras. Sí, claro, claro. Porque las hormonas te cambian. Completamente. Me ayudó mucho no haber entrado a la edad de la menopausia, que ya estoy, creo que ya estoy a punto de, pero todavía no había entrado, eso ayudó mucho. Y otra cosa, vaselina. Que de pronto regresé al teatro, Maxime, y regresé a bailar. Y de pronto otra vez clases de jazz. Y otra vez la bailada por acá y la bailada, y córrele, y para acá y para allá. Entonces, todo junto. Te ayudó muchísimo, claro. Pero sí me tardé un año, dos meses, ¿no? Eso hay que especificar, porque todo el mundo quiere bajar en quince días. Exacto. Y no bajé en quince días. O sea, tú ves mis fotos de hace un año, y sí el cachete y la papada era una cosa espantosa. Todavía cuando entré en los ensayos de vaselina, yo decía, ya bajé. Y llegaba a los ensayos y veía a las bailarinas y yo quería llorar, porque decían, no, pues me faltan ochocientos kilos, no he bajado nada. Todavía del estreno a la última vez que hice vaselina, que ya fue mi última vez, me tuvieron que cambiar casi todo el vestuario, los pantalones y todo, porque ya había bajado muchísimo, porque seguí bajando. Pero sí, no fue un cambio. No crean en esas cosas mágicas, no sirven. No, no sirven. O sea, ¿estás en tu peso ideal ahorita o crees que todavía? Sí, no, ya. No, es que ya, si no, ya también le da, hija. Se empieza a colgar todo. Te ves muy bien. No, pero así como estás, te ves súper bien. Y estoy muy contenta, porque puedo jugar con dos kilitos para abajo, y luego me lo subo, y luego vuelvo a bajar. Sí, dos kilitos, dos kilitos. Dos kilitos. Pero no más. No, 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 me muero del susto, no quiero volver a pasar por lo que pasé. No, no, no. No, porque sí me acomodé, y te dije una, ¿sabes qué fue lo más bonito de estar gorda? Porque tuvo su parte bonita, el estar gorda, que el cariño del público estuvo ahí. Ah, sí. O sea, no importaba si yo, y eso me lo dijo Morris Gilbert, que nunca se lo dejaré de agradecer, porque regresé yo, después de dar a luz a Daniel, que me quedaba el mismo vestuario de cinco meses de embarazo, Maxim. Sí. El mismo vestuario me lo puse y me quedó igual, yo lloraba. Le decía, pero es que, Morris, voy a adelgazarte, lo prometo, porque tienes una actriz gorda en mentiras. Me dijo, Angélica, ¿no viste lo que yo vi? ¿Viste el teatro lleno y la gente aplaudiéndote de pie? Que a la gente le vale gorro. Eres Angélica, vale, te gozamos esta noche. Hijo, me dio un levantón de autoestima, que yo creo que también por eso me tardé más en bajar, porque me confié. Pero es que el cariño del público ahí estuvo siempre, Maxim, y eso es algo... Que ayuda. Que no, hombre, y que atesoré, y que való valor, y que digo, qué bonito que no importa. Entonces, más bien este cambio fue para mí, para mis hijos, para durarles más. Claro. Este, para estar más sana, porque yo no estaba en mi peso ideal, yo mi cuerpo no era ese. No. Mi cuerpo es este. Entonces, pues sí tenía que regresar. Ay, bendito Dios lo logré, pero sí cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho trabajo, pero no es de un día para otro, ¿eh? No, no crean. Bien especificado que fue un año o dos meses. Sí, me tardé. Porque ahora las pastillas que están anunciando con tu nombre, qué lástima que no se pueda hacer nada. ¿Qué na que es? Este, te dicen que en quince días, en un mes, ya vas a estar... Sí, ¿y qué vas viendo? Como la grasa del abdomen se va a derritir. Pero aparte se ve que lo que yo estoy diciendo con inteligencia artificial... Ah, o sea, hasta hay un video tuyo. Hay un video mío, espérate, hay un video mío en donde ni siquiera estoy delgada. Exacto. Donde me pusieron una voz de inteligencia artificial que se parece a la mía, pero que el lip-sync no es. ¡Guau! No, 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 es una cosa de terror. Es una cosa de terror. Sí, claro. En México, por favor. Porque no es la Vale. Si no soy yo, no, 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 por favor, así como en Estados Unidos que hicieron el paro, que nadie trabajó para que no pasara eso, deberíamos de hacer eso, muchachos. Sí. Para que no permitir esas cosas, porque al final la gente es la que... Engañaba. Engañaba, qué gachos. Engañaba. No, 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 no fue así. Ay, pues ya nos vamos. Ay, no, Maxime, vuelve a invitar. Yo quería un chislecito. Invito cuando quieras, ¿cuándo? Ya te vas. Me voy, sí, me voy, porque además... Pero ahora que regreses es allá al Palaz Angélica. Sí, vengo y me traigo a mi mamá y a los niños, les traemos juguetes para que se entretengan. ¿Cuándo se estrena el Juego de Voces? Juego de Voces, catorce de abril, domingo catorce de abril, nueve de la noche por las estrellas. Ándale. Ahí nos vemos. Ahí te vamos a ver. Claro que sí. Muy divertido. Muchas gracias. Y van a descubrir cosas de los consagrados que no sabían. Los consagrados. Perfecto. Gracias, Angélica. Gracias. Pues a tu mami. Gracias. Gracias, gracias. María, Delia. Gracias, Max, bonita. Un beso y nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Un beso y nos vemos. Un beso y nos vemos. Chau.